Bueno, ahora sí que sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 5 y un minuto y estamos aquí en el canal de Darte Coaching y este es mi primer directo en este canal, en el canal de Darte Coaching donde vamos a empezar a hacer una serie de directos todos los días debido a un notición, una notición muy importante, muy interesante de lo que va a suceder a partir de ya mismo hasta el día 19 de octubre y ¿sabéis cuál es esa noticia? La semana de la programación neurolingüística y bueno, pues es una segunda parte, es la segunda edición de esta semana, de esta semana de la programación neurolingüística y que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de unos invitados de lujo, como ya hicimos la otra edición en junio y bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal funciona, cómo evoluciona y cómo crece, cómo crece en todos los sentidos. A ver si vemos por aquí, a ver quién hay por aquí, vale, estamos viendo que está, vale, aquí viene mi súper invitado, a ver si la veo por aquí, transmitiendo. Bueno, tenemos esta invitada magnífica, se llama Inma Ríos, que a ver si se conecta con nosotros. Aquí está. Hola Inma. Buenas, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estaba todavía presentando un poco los directos estos que vamos a empezar a, estamos haciendo ya, llevamos ya dos días haciéndolos, lo más que los he hecho en mi canal, en el canal de Brand Coaching, lo que estoy haciendo en el canal de la escuela. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Quique, por la invitación, me ha hecho mucha ilusión, además es mi primer directo en Instagram, esto es algo nuevo, o sea que yo soy más linkidiana, o sea de LinkedIn, pero bueno, en Instagram también publico alguna cosita y bueno, la verdad es que es un mundo que quiero explorar, o sea que está siendo una gran oportunidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Enrique. Pues me encanta y además te veo fenomenal, te veo con una sonrisa, una sonrisa que siempre has tenido, ¿no? Y que además pues refleja que estás en un buen momento, porque además creo que estás en pleno lanzamiento de tu nuevo libro, ¿verdad? Sí, eso es, Quique, bueno, ya hace dos años ya lancé mi primer bebé, porque esto es casi como un parto, de verdad. El primero fue Equipos Motivados, Equipos Productivos, fue hace dos años, y sí que llevaba tiempo con ganas de publicar mi segundo libro. Mi segundo libro es Claes para Liderar con Éxito, y este libro, aunque ya tenía, lo tenía muy, muy avanzado, pero es verdad que durante el confinamiento, la pandemia, le di el empujón final que necesitaba para lanzarlo, y bueno, es eso de No hay mal que por bien no venga, o sea, esos meses que fueron pues de encierro obligatorio, pues aproveché la ocasión para lanzarlo. Y es un libro que me hacía mucha ilusión lanzarlo porque sí que está inspirado en el libro que a mí me hubiese gustado tener cuando tuve el reto tan grande de tener por primera vez un equipo a mi cargo, además un aumento de responsabilidades muy grande porque se me encargó también el traslado de todo un departamento, un cambio de país de Irlanda a Holanda, y fue una avalancha, un tsunami de nuevas responsabilidades y de cambios de retos tremendo. Y este libro básicamente es el libro que me hubiese gustado tener en esos momentos. Es un libro que incluye desde una primera parte que habla de autoliderazgo, que tiene mucho que ver con desarrollo personal, en cómo gestionar esas dificultades, cómo aprender de los errores, cómo gestionar el estrés, cómo gestionar las emociones, ¿vale? Ese es el primer bloque que me parece súper importante cuando nos enfrentamos a nuevos retos. Luego tiene una segunda parte que habla de inteligencia social, es decir, de la importancia que tiene en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo gestionamos esas conversaciones difíciles, cómo gestionamos nuestros contactos y también hablo de la importancia de marca personal porque esto no es algo solamente de celebrities y de gente famosa, o sea, cualquier líder en cualquier empresa, cualquier empleado que quiera crecer profesionalmente necesita desarrollar esa marca personal que ahora mismo es tan importante. También hablo en un tercer bloque de productividad porque eso es de cuando, bueno, tú todavía no has pasado por eso, Quique, porque tú todavía has estado gestionando equipos, has estado en equipos en puestos de liderazgo, de directivo también, y esa avalancha que tienes de nuevas tareas, nuevas responsabilidades, donde no sabes por dónde echarte, pues también es importante aprender a priorizar, aprender a ver qué va primero, cómo gestionar esas tareas que tienes que delegar y que tienes que en algún momento que soltar, pues ese bloque de productividad de este libro, el tercer bloque, lo dedico a eso, a cómo gestionar nuestras prioridades, a cómo tenemos que cambiar el chip, ya no somos nosotros los que tienen que hacer esas tareas, sino gestionar a nuestro equipo para que se encargue de ellas, es otro nivel de responsabilidades. Y la última parte del libro la dedico a gestión de equipos, que es un breve resumen del libro anterior, pero también añado otros aspectos, como puede ser gestión del talento, gestión de los cambios, el cómo gestionar, bueno, el último capítulo, de hecho lo escribí desde cero en el confinamiento, el cómo teletrabajar, cómo gestionar equipos virtuales, porque ahora mismo es un reto importante también para la situación actual. Y bueno, así fue como se lanzó este libro en plena pandemia. Y bueno, es un libro que no ha tenido las oportunidades que ha tenido el anterior libro, que sí que hice varias presentaciones en Madrid, en Barcelona, en varias ciudades y también, bueno, tuve varios eventos en la Feria del Libro y demás. Todo lo que he hecho ha sido online, ha sido un lanzamiento muy modestito, pero bueno, ahí está la gente que lo ha leído, nos está dando muy buen feedback y nada, ahí estamos trabajando. Bueno, dame a nuestras comunidades, ¿cómo se llama el libro y dónde se puede conseguir? Vale, Libro es clave para Liderar con Éxito, ¿vale? Vale, los que empecéis a seguirme lo veréis en mi historia, porque he puesto, como sabía que tenía este directo, he puesto información sobre el libro, he hecho un pequeño vídeo y he puesto también algunas reseñas. Y se puede conseguir en Amazon, se puede conseguir en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en FNAC, también en mi página web, hay la posibilidad de conseguirlo firmado. Y vamos, en cualquier librería que se encargue, lo pueden conseguir. Esta vez lo he hecho con Círculo Rojo, la editorial Círculo Rojo, ¿vale? Y ahí, pues eso, te da mucha flexibilidad también para distribuirlo en cualquier librería, ¿vale? Hay veces que hay que encargarlo, pero vamos, en las principales sí que están. Fantástico, sí. La verdad es que para nosotros, además, es un pedazo de orgullo. Ya te lo dijimos hace un par de años, cuando hicimos, bueno, en el 2015, no, hace un par de años, no, el año pasado. Sí, el año pasado, que la tengo aquí, la tengo aquí al... Sí, que para nosotros eres un orgullo, ¿no? Que hayas pasado por darte y que seas de artista y que, bueno, que te vaya fenomenal y que estés teniendo mucho éxito con tus libros y con tus formaciones, el mundo directivo, sobre todo, donde, además, el coaching es súper importante, ¿verdad? Cuéntanos un poco tu experiencia aplicando coaching en las empresas. Bueno, el tema es que es una disciplina que yo utilizo junto con el tema de mentoring y el tema de formación, ¿vale? Pero sí que es verdad que viene muy bien a la hora de trabajar con equipos, ¿vale? La disciplina del coaching nos da una metodología que ayuda a involucrar a esos equipos a encontrar sus propias soluciones, ¿vale? Que sean artífices, que sean creadores de sus propios planes de acción para definir esos objetivos y conseguirlos, ¿vale? También es una metodología que viene muy bien para líderes. Hay diferentes estilos de liderazgo, ¿vale? Pero uno de los más potentes es el estilo líder coach. De hecho, es un estilo que describo en estos libros. Y donde una metodología para aplicar... Bueno, yo soy una persona muy pragmática, muy práctica, y todo lo llevo en formato metodología, ¿vale? Entonces, a mí me gusta explicar lo que es liderazgo, líder coach, con la metodología GROW. Es un diálogo que un líder puede tener, cualquier responsable de equipo, directivo, manager, cualquiera puede tener una conversación donde empodere a su equipo, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, a que encuentre posibles soluciones. Es una forma de empoderar al equipo, una forma de que aporte sus ideas. Y el equipo, al aportar esas ideas, tanto a nivel individual como a nivel grupal, al aportar esas ideas, al ver que se tiene en cuenta su opinión, al ver que son capaces de encontrar las soluciones a los problemas que tienen, eso tiene un efecto tremendo, tanto en la motivación del equipo como en el compromiso, como en el que se suben al barco y se pongan a remar todos en la misma dirección. Entonces, es una metodología que bien aplicada tiene un gran efecto en que un equipo consiga los resultados que va buscando. Es una metodología que ayuda a involucrar a la gente, a ordenar ideas, a generar incluso nuevas opciones y finalmente plasmarlas en un plan de acción. Yo ahí soy muy fanática de los planes de acción. A mí me gusta que esas ideas que se generan, que se generan cuando se aplica bien, generan ideas chulísimas, que luego sean capaces de ejecutarlas y que aplicando el método GROW, vamos, el último paso es ese plan de acción, pues pueden conseguir grandes resultados. Y es lo que yo llamo también motivación sostenible en el tiempo. Porque yo cuando me llaman a motivar un equipo, siempre les digo lo mismo, digo, vale, no penséis que mi estilo es simplemente meterlos en una sala, darle cuatro frases motivadoras y ya está. Eso motiva, está claro que motiva, pero es una motivación que se va diluyendo en el tiempo. Mi estilo de motivar equipos es trabajar con ellos para que definan sus objetivos, para que sean capaces de trazar ese plan de acción y básicamente esa consecución de resultados, esos buenos resultados tienen un efecto motivador muy potente. Yo siempre digo que mi base para motivar equipos son dos pilares, dos claves. Por un lado, un optimismo inteligente, es decir, trabajar con ellos, que se enfrenten a esas situaciones, ahora lamentablemente estamos viviendo una situación sin precedentes y es muy importante tener ese optimismo inteligente y bien programado. No se trata de verlo color de rosa, no se trata de ignorar las dificultades, está claro que estamos pasando un momento muy complicado, pero se trata de enfocarlo de forma que elijamos la mejor de nuestras actitudes para elegir aquello que nos ayude a salir de esa situación. Se trata de generar esa actitud y luego, por otro lado, acompañarla de una buena eficiencia operativa, es decir, hacer esos planes de acción que nos lleven a conseguir eso que vamos buscando. Porque si bien ese optimismo inteligente lanza la chispa inicial que da como el empujón ese que necesita el equipo para empezar, luego lo que mantiene la chispa viva y activa son los resultados. Cuando un equipo ve que consigues los resultados que va buscando, eso tiene un efecto motivador potentísimo y es sostenible del tiempo. O sea, que eso es una motivación que no dura dos días, no dura dos telediarios como aquel que dice, sino que es algo que se convierte en algo sostenible en el tiempo y de hecho, mi experiencia con equipos que han conseguido llegar a ese círculo vicioso, entre comillas, es, o sea, se desprende una energía. Yo he habido equipos que he empezado a trabajar con ellos que me dicen, a ver si motivas a esta gente porque aquí, no sé yo, si tenemos que cerrar el chiringuito. Yo he tenido empresas así, ¿eh? Y luego te pones a trabajar con ellos y, bueno, una de las primeras empresas con las que empecé a trabajar, ahora voy, y es que es increíble el ambiente que se respira de motivación, bueno, y es todo generado por los resultados que han ido consiguiendo, o sea, ahí lo único que es encender la chispa para que se consigan esos resultados y ahí, pues eso, una base importante es la metodología del coaching y, aparte, pues eso, yo lo acompaño también de formación, un poco también del mentoring, de haber pasado por esa experiencia porque el bagaje ese de haber pasado también por equipos que han estado en situaciones pues muy difíciles y con retos muy importantes, pues eso también te da cierto bagaje que también ayuda, pero vamos, es, sí, ¿cómo estás viendo ahora mismo la situación, teniendo en cuenta, es como dices tú, es una situación sin precedentes, nunca antes de la historia lo habíamos pasado, entonces, las empresas ahora en ese sentido, ¿cómo están? ¿Están mejor? ¿Están peor? ¿Desde ahí tiran más de ti? ¿Te están llamando? ¿No porque todavía no es el momento al estar el tema del COVID entre medias, teletrabajo, cuéntanos cuál es tu empresa al respecto? Bueno, pues, hay de todo, ¿vale? Yo ahora mismo sí que decidí dónde empezó todo esto, yo ahora mismo lo hago todo, todo, todo online, todo, o sea, absolutamente todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo online y me he encontrado de todo, me he encontrado empresas que prefieren hacer presencial o prefieren esperar a que sea presencial y he encontrado empresas que de todo lo contrario, que han visto o que me han conocido ya hace, bueno, esta primavera di unos cursos con la escuela de organización industrial y me conocieron clientes que me conocieron ya online, me vieron dando clase online y le gustó y como no me han conocido en la versión presencial, me han conocido, le gustó y ahora mismo estoy trabajando con sus empresas, ¿vale? He tenido clientes así y fíjate por donde ha sido el caso también de empresas que estamos trabajando a nivel presencial y me ha pasado tener algún miembro del equipo confinado y que estando confinado ha podido asistir a la formación gracias a que era online, o sea, que es diferente, yo siempre digo que la formación online es diferente, o sea, tiene ciertos inconvenientes que pueden ser, pues eso, el contacto, pues eso, socializar a la hora de tomarte el café o el tener toda la información del lenguaje no verbal, ¿vale? Porque está haciendo pues a los alumnos la cara que ponen, tú sabes, cuando estás impartiendo una formación, pues la mirada a los alumnos te da muchísima información de si les estás interesando, si les estás aburriendo, si están cansados, si necesitan salir a tomarse un cigarrillo, ¿vale? Eso te lo da la información que captas cuando estás de forma presencial. Tiene muchas ventajas dinámicas que solo se pueden hacer de forma presencial, pero es que ahora mismo lo que le digo a mis clientes muchas dinámicas de las que hacía yo ahora mismo no se podrían hacer porque utilizas pues globos o material que ahora mismo por razones sanitarias no se puede, entonces mis formaciones presenciales también serían muy descafinadas. Y la ventaja que tiene online pues es que aunque haya gente confinada o que tenga miedo a contagiarse o demás o que está incluso teletrabajando pues puede asistir a la formación o que esté teletrabajando y luego también pues eso si hay algún caso de confinamiento y demás pues no es impedimento para hacer la formación y luego aparte pues como se puede quedar grabado pues lo puedes hacer las veces que quieras o sea que tiene muchas ventajas también. Y hay empresas pues que yo te digo yo pensaba que iba a tener tiempo para de hecho me puse ahí en la lista un montón de cosas para hacer con mi web con cursos online con escribir libros y demás y está saliendo mucho más trabajo del que pensaba por la gente que se está animando a hacer las formaciones online porque yo es algo que pensaba que no iba no iba a cuajar y al final está cuajando y hay empresas también que se están dando cuenta estoy trabajando sobre todo ahora mucho con empresas que han ido muy bien que van incluso bien todavía que están capeando la crisis pero quieren reforzar quieren reforzar a su equipo porque saben que esto no se ha acabado todavía entonces quieren reforzarlos para que pues este tsunami que nos está golpeando tanto a nivel económico como a nivel anímico pues que la gente pues renueve fuerzas e incluso hay empresas también que se están reinventando hay empresas que están viendo que su sector bueno yo estoy viendo reinvenciones que digo vaya tela vamos alucinante gente que empresas que están realmente enfocadas en el servicio a sus clientes y que a lo mejor venden un producto que pues que saben que pues eso que ahora mismo tienen menos menos demanda o lo que sea y saben que productos tienen demanda para sus clientes y ahora mismo los están poniendo los están facilitando para sus clientes te estoy hablando de empresas que a lo mejor hacen muebles y que ahora están enfocándose en el tema de las mamparas empresas que a lo mejor se han dedicado a los suministros de oficina y ahora se están dedicando a temas de poner geles mascarillas igual que venden cartuchos están vendiendo mascarillas o igual que venden pues no sé tinta para pues están vendiendo los geles o dispositivos ¿cómo se llaman? los los cacharros estos para los geles y demás y que están prestando un servicio pero es una empresa que ponen en el centro a sus clientes y ven cómo pueden ayudar a sus clientes y ven que tienen esa demanda y están adaptándose a prestar servicio a sus clientes entonces están saliendo de la crisis o están capeando la crisis reinventándose y siempre con el foco a ver qué pueden aportar cómo pueden ayudar entonces es algo pues que la verdad es digna de ver yo estoy súper orgullosa de empresas con las que he estado trabajando y que veo que pues están capeando y generando esta actitud positiva esta actitud optimismo inteligente me gusta llamarlo de ver cómo pueden reencuadrar la situación y ver cómo pueden hacer pues eso que seguir avanzando a pesar de todo claro sobre todo lo que estás comentando es que además encaja perfectamente con la idea de es verdad que después de un primer susto donde todos o sea incluidos nosotros nosotros ten en cuenta que toda la formación que hacíamos en Darte era presencial también o sea no teníamos prácticamente nada online y después de ese primer susto decir ostras que se nos va todo esto al garete enseguida ver como dices tú la oportunidad y fíjate lo que ha ocurrido en este caso con nosotros que al principio de pensar en un momento dado que esto se podía ir un poquito al garete y ver qué pasa qué haríamos después de pero por ahora tener que incluso cerrar a corto plazo o temporalmente pues a todo lo contrario enseguida llevarlo todo al online como bien decías tú hacerlo todo por streaming y los alumnos además con una con una flexibilidad y con una aceptación también muy grande y entendiendo que como bien decías tú hay cosas que son no tienes esa cercanía ese toque de alguna forma esa humanidad cercana pero por otro lado había otras cosas que eran muy buenas como dices tú que se quedase grabado las cosas que en un momento dado pudieses estar aquí en casa cuando hicías una paradita estar en casa tomarte algo en casa más sano que no estar aquí fuera de casa claro luego lo que hemos visto ha sido que precisamente gracias a esto no solamente ahora con la apertura a lo presencial otra vez bueno pues la gente ha venido con más ganas aún sino que además el online es una puerta y una ventana que se abre que antes no la teníamos con lo cual estamos mucho mejor que antes si esto lo llevamos a como dices tú al resto de las empresas es una cuestión de abrirse a generar un cambio de chip que es lo que hacemos muchas veces en coaching no hacemos otra cosa sino que ayudar a que nuestros clientes cambien su perspectiva donde se colocan para poder ver la situación de una forma muy distinta ¿no? Exactamente como estás diciendo tú o sea se está aplicando en las empresas las empresas que realmente quieren están incluso saliendo mejor que antes ¿no? pero para eso es importante movimiento es vida ¿no? el movimiento continuamente y tener esa actitud de moverse y de ser flexible para seguir adelante pero eso lo tenemos que hacer todos los empleados los jefes absolutamente toda la sociedad ¿no? Totalmente de acuerdo la capacidad de adaptarse pues eso a nuevas situaciones y como decía hay una frase que me gusta mucho y de hecho la nombro en mi libro la que decía Darwin cuando hablaba sobre la evolución de las especies no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente sino aquel que mejor se adapta a los cambios y si hay algo seguro de verdad en nuestra sociedad en nuestros tiempos son los cambios además cada vez van más deprisa y aquellos que tengan la capacidad de adaptarse de aceptar lo que está pasando y adaptarse a la situación y ver cómo puede salir adelante a pesar de las circunstancias sin negar las dificultades porque está claro que estamos pasando una época muy delicada y pues eso no se puede negar pero siempre se puede enfocar de la manera más constructiva posible ver cómo podemos adaptar tanto con nuestros negocios como bueno hasta nuestros hijos están adaptándose a una nueva forma de estudiar vamos yo me quedo alucinada a finales del curso pasado como pues tanto los profesores como los institutos los colegios tuvieron que pues de la noche a la mañana hacer una reingeniería de la forma de dar las clases la forma de presentar los trabajos los deberes y vamos esa flexibilidad pues es súper necesaria yo creo que cada vez más y tener la mentalidad abierta para adaptarnos a esos cambios para pues ver la parte cómo podemos sacarlo de la forma más positiva posible y luego pues yo estoy segura de que a pesar de esta situación tan complicada a pesar de pues eso que es un golpe grande que estamos sufriendo a nivel social y a nivel de empresas tanto a nivel individual como a nivel de sociedad y estoy segura que aquí también van a salir muchos aprendizajes va a haber una época post-covid y pre-covid es decir yo creo que muchas empresas se han dado cuenta que se puede teletrabajar perfectamente muchas empresas se han dado cuenta bueno yo por ejemplo los informes trimestrales que siempre hacía mis fotocopias la llevaba a la asesoría pues ahora lo hago todo bueno lo escaneo con el móvil y lo envío por correo como no habré hecho yo esto antes y me ahorro un montón de tiempo o sea cambiar la forma de hacer las cosas y yo creo que muchas cosas se van a quedar incluso como lo estamos haciendo ahora con esta transformación y puede ser o sea muchos aprendizajes que estamos llevándonos ahora a la fuerza porque incluso la digitalización de las empresas muchas empresas se están digitalizando casi a la fuerza porque es algo que a lo mejor lo veían lejano en el horizonte y ahora mismo bueno es que o no digitalizamos todo esto o desaparecemos entonces ahí está funcionando como un catalizador también toda esta crisis un catalizador para que pasen cosas que a lo mejor pues podían haber pasado yo por ejemplo bueno personalmente por ejemplo yo sí que trabajaba online a nivel individual sesiones individuales pues ahí llevaba seis años haciendo sesiones online de hecho mis sesiones individuales últimamente los últimos tres años no eran presenciales eran todas por Skype y por Zoom ¿no? sí claro sí principalmente Skype ahora utilizo otras plataformas pero bueno y yo también tenía el año pasado creé en septiembre en la que se me creé en septiembre mi primer videocurso online que eran videos grabados y demás lo lancé en septiembre y vamos era algo que quería hacer y demás y bueno lo hice en septiembre pero un poco por por experimentar ¿vale? y cuando empezó todo esto yo sí que había veces había leído por muchos sitios pues el dar webinars o clases presenciales virtuales y tal y yo decía calla calla yo voy a ponerme así delante de un grupo así bueno eso no es para mí porque en verdad ni lo había hecho y era algo que sí que digo a lo mejor lo hago alguna vez pero lo de esto que lo vas postergando lo vas postergando porque es algo que pues eso te saca de tu zona de confort ¿no? y cuando empezó todo esto pues eso me llamaron de la EOI oye Inma que queremos contar contigo para dar unos cursos y tal y al final o sea era prácticamente todos los días con grupos de 20 a 25 empresarios ¿vale? online y en presencial virtual que no lo había hecho nunca que yo me acuerdo la primera semana digo me muero porque se me iban o sea iba con las dos pantallas me hacía un lío se me iba el powerpoint y decía madre mía y esto y al final la situación te forza a que te adaptes y al final estoy contentísima con la experiencia porque aprendí muchísimo me sacó de mi zona de confort pero ahora estoy súper cómoda con ese tipo de plataformas y de vez en cuando sale algún problema ya técnico pero bueno ya te lo tomas como gajece el oficio pero es eso sin esta pandemia eso pues ese paso seguramente seguiría postergándolo o sea que es aprovechar lo que la vida te trae para utilizarlo a tu favor ¿no? exactamente esos cambios fundamentales oye Ima yo personalmente creo que además todos estos cambios nos ayudan mucho a poder virtualizar todo el trabajo que hacemos el coaching como dices tú ya estábamos empezando pero hoy en día ahora se ha abierto una posibilidad y ahora para mí desde mi punto de vista hay un segundo boom del coaching ahora mismo ¿por qué? por la capacidad y la posibilidad que tenemos de llegar a mucha gente y también poder ayudar a que las personas consigan tener y conectar con su mejor versión ¿no? que es de lo que va también el coaching desde ahí ¿no? y entonces la virtualización de todo esto ayuda muchísimo a desarrollar nuestros negocios de coaching ¿no? entonces hay muchísimos alumnos cuando empiezan con nosotros que dicen pero se puede ir del coaching es verdad y tal entonces me gustaría que tú les contases tu experiencia como no es que solamente se pueda vivir del coaching sino que puedes incluso unirlo con otra serie de habilidades como estás comentando tú el mentoring en la formación para que entre todo consiga ser un profesional muy demandado por las empresas y que te vaya muy bien y que puedas realmente no sobrevivir sino vivir muy bien de lo que te apasiona ¿no? cuéntanos tu experiencia desde ahí vale y es verdad que es un mundo que ahora mismo hay muchísima muchísima competencia y es verdad que lo utilizo como una herramienta más ¿vale? sí que es verdad que a mí por ejemplo el tema del bagaje profesional el haber tenido pues equipos a mi cargo al aplicar mucho de lo que he vivido en el mundo de la empresa y demás eso es quizá el principal pilar a la hora de trabajar con empresas ¿vale? el coaching o sobre todo el máster que hice con vosotros a mí me sirvió mucho también para trabajar en mi desarrollo personal y quizá para lanzarme a lanzar mi proyecto además es que fue curiosísimo porque fue la misma semana que colgué el último la última tarea en la plataforma al día siguiente llegó mi despido llegó el ERE de la empresa donde estaba trabajando y ese fue el empujón que necesité para lanzarlo para emprender y para pues empezar con mi bueno la página web ya más o menos me la había hecho yo pero ya me la hice en plan profesional y demás entonces es saber combinarlo con aquello yo pienso que es importante hacer un buen inventario de tus fortalezas hacer un buen inventario de cómo puede encajar esta disciplina dentro de todo lo demás que puedes ofrecer y si se utiliza bien si se encaja bien puede ser muy potente ¿vale? yo creo que es importante sacar partido de aquellas fortalezas que pueden aportar valor que pueden diferenciarnos a la hora de ofrecer nuestros servicios nuestros productos y si lo utilizamos bien puede ser un complemento estupendo puede ser un complemento estupendo que pueda ayudarnos tanto a nivel personal ¿vale? para trazar nuestra trayectoria como luego a la hora de aplicarlo en nuestros servicios en nuestros productos con nuestros clientes ya sea a nivel de empresa o ya sea a nivel de ayudar a personas individualmente ¿vale? entonces mi experiencia fue es verdad que los inicios son duros ¿vale? los inicios son duros porque es verdad que yo por ejemplo nunca había sido emprendedora nunca había tenido siempre había sido empleada entonces pasar al mundo de montarte tu propio chiringuito como digo yo cuesta ¿vale? es verdad que pues los primeros meses son muy duros hay mucho fallo y error mucho aprendizaje con pues eso hay que aprender muy bien a gestionar los errores es decir cada vez que metamos la pata o que cometamos un error en lugar de darnos cabezazos digamos ¿vale? ¿qué he aprendido de esto? yo me hice incluso mi cuadernito de logros y aprendizajes logros y aprendizajes los aprendizajes eran las meteduras de pata que decía vale esta metedura de pata ¿qué he aprendido? entonces ahí me escribía para luego hacer recuerdos lo que había aprendido y lo que me había salido bien y a base de ese aprendizaje vas a final pues encontrando la dirección ¿vale? hay veces también que apuntas un sitio yo me acuerdo no sé si te acordarás cuando presenté el proyecto Finder Master era más enfocado a espatriados más enfocado ¿vale? porque pensaba que ahí estaba mi fortaleza el tema de que pues hablaba con otro idioma es el tema de que había estado diez años fuera de España pensaba que mi fortaleza estaba ahí y fue más tarde cuando me di cuenta que lo que de verdad apreciaban mis clientes era la experiencia que tenía gestión de equipos gestión de equipos en entornos muy complejos las metodologías que yo les enseñaba y demás y ahí fue donde me di cuenta digo ostras si aquí donde donde me están llamando es para esto no para esto otro entonces es como que vas un poquito con prueba y error si vas con un sector y ves que oye pues mira este sector que pensaba yo que era el que iba a aportar valor y el que era donde iba a diferenciarme pues resulta que me estoy diferenciando en otra cosa que ni siquiera me lo había planteado porque yo lo veía pues me veía pues normal pero y eso te va enseñando te va enseñando pues donde de verdad y luego también es muy importante pasar encuestas o sea buscar el feedback de tus clientes el tener mucha autocrítica además yo cuando pasaba las primeras encuestas me acuerdo que ponía del 1 al 10 y así mucho de número claro y que hace la gente pues normalmente la gente te pone la X a mí claro y a mí me ponían 10 y yo digo bueno no sé a ver a mí esto no me aporta información y al final quité lo de los números quité lo de los números y ponía a ver qué es lo que más te gustó qué es lo que digo aquí que me den información y yo de hecho les animaba y digo bueno lo bueno me lo ponéis pero ponerme sobre todo lo malo porque lo malo me escuece pero es lo que me hace mejorar y de hecho taller tras taller sesión tras sesión con ese feedback que me dan los clientes que es lo que te ha gustado que no que es lo que no te ha gustado que añadirías que te harías o sea toda esa información es oro puro y es lo que me ha ido trazando pues eso trabajar la mejora continua y esa información es lo que te da de verdad la luz de dónde dónde resaltas y dónde te diferencias porque muchas veces el concepto que tenemos de nosotros mismos es totalmente subjetivo cosas donde pensamos que somos mediocres pues a lo mejor somos más brillantes y cosas donde pensamos que podemos destacar pues a lo mejor somos mediocres entonces ese feedback que nos dan nuestros clientes los que están recibiendo nuestros servicios es oro puro entonces aunque es cuesta animar vamos yo le diría a la gente que está empezando que aprenda de cada sesión de cada cosa que haga con cada cliente que pase cuestionarios que les pregunte que te ha gustado oye cómo mejor harías lo que hemos hecho cómo qué más qué más te podría aportar porque todo eso que a ver no estoy poniendo ay es que están preguntando algo creo y no lo hemos visto sí dice la situación que tenemos que dejar fuera a muchas personas con muchas con ganas de aprender hablando de pequeños autónomos no de grandes empresas no entiendo muy bien la pregunta concretamente tenemos que dejar fuera muchas personas con ganas de aprender si puedes ser más concreta Vivi Ruiz Larino ¿vale? te podemos contestar ¿por qué los coaches trabajamos con precios tan elevados? bueno hay de todo ahí puedo contestar yo porque depende evidentemente de la persona y de estamos hablando por un lado de los coaches de su de su experiencia y luego por otro lado estamos hablando de si es una empresa grande una empresa pequeña o una empresa de autónomos yo en ese sentido por ejemplo yo sí que trabajo con grandes empresas y desde ahí es verdad que los precios son más altos pero luego hay coaches en el mercado que pueden cubrir prácticamente todo tipo de precios y de necesidades ¿no? desde ahí no sé cuál es tu experiencia ¿tú trabajas más con pymes o con grandes empresas sin más? yo trabajo más con pymes alguna más grande también y también es verdad que lo de precios altos se va trabajando poco a poco también o sea yo me acuerdo que las primeras sesiones que hice cuando empecé pues me acuerdo sobre todo porque teníamos que hacer 40 horas de prácticas y demás las primeras sesiones fueron gratuitas y luego como yo veía que cada vez que hacía una sesión aprendía algo nuevo y me ayudaba a coger rodaje pues yo me acuerdo que vamos el primer año me pegó bueno muchísimas sesiones que hacía de forma gratuita y luego es verdad que poco a poco es cuando vas cogiendo experiencia cuando vas viendo que pues que en algún momento tienes que dejar de ser una ONG y empezar a ser una empresa ¿vale? pues entonces ya empecé a cobrar y poco a poco pues sí que es verdad que ya conforme vas viendo pues los resultados que van consiguiendo tus clientes conforme va haciendo pues la carga de trabajo que te va llegando y demás pues ya vas ajustando los precios de una manera o de otra pero es verdad que pues hay toda una variedad de toda una gama de servicios toda una gama de precios y también depende pues eso de del tipo de empresa del tipo de de productos que vayan buscando y demás desde ahí yo le diría a Vivi que si por ejemplo nosotros los alumnos que tenemos necesitan hacer prácticas y esas prácticas son gratuitas es decir que si en un momento hay una empresa que necesita de un coach aunque sea en prácticas evidentemente no va a tener la experiencia de otros pero va a ser gratuito y luego los coaches que al final terminan empiezan cobrando pues eso 50-60 euros sesión y luego evidentemente en la medida que vamos creciendo pues ya podemos ir subiendo a 200-300 euros que es más o menos lo que se suele cobrar en una empresa ya más o menos ya más grande pero bueno bueno Inma sobre todo una de las cosas que me gustaría compartir contigo es el tema de la programación neurolingüística que sé que no es tan conocido en el mundo de la empresa pero yo sí que he hecho bastantes cosas de PNL quizá un poquito más disfrazadas entre comillas de lo que era coaching pero al final era trabajar el tema de una motivación por otro lado comunicación especialmente y gestión emocional que es fundamental en las empresas a través de ejercicios de PNL lo que hacíamos era conseguir que las personas tuviesen más recursos y tuviesen más posibilidades a la hora de entender que las emociones no son reactivas sino que se pueden gestionar y se pueden controlar ¿tú trabajas también desde con las emociones y con la gestión del conflicto etcétera? trabajo con gestiones de conflictos y demás PNL utilizo poquito pero sí que es verdad que las poquitas cosas que he utilizado han sido muy potentes ¿vale? el tema de por ejemplo las posiciones perfectivas eso lo he utilizado en gestión de conflictos y es muy potente el tema de por ejemplo visualizar la visualización bueno eso es potentísimo y bueno eso lo utilizo yo para mí misma también porque es como yo digo programar el radar o sea ¿cómo se llama? que el otro día vi un directo tiene un nombre el sistema reticular tiene un palabra es un palabra vamos sistema reticular sí sistema reticular activado ¿no? sí son cuatro iniciales y es lo que yo he llamado siempre programar el radar y eso yo lo utilizo muchísimo tanto conmigo como con mis clientes ¿vale? el tema de visualizar y tener muy claro lo que queremos conseguir y demás pues ayuda ayuda mucho además cuando yo eso pues bueno como que medio lo veía y con escepticismo pero fue cuando he leído vamos cuando empecé a leer toda la explicación científica de por qué pasa eso cuando me lo empecé a creer digo ostras digo esto yo soy muy pragmática muy de y además me encanta la biología y cuando encontré la explicación científica digo ostras que esto no es cosa de bruja ni magia que esto es de verdad así que sí que ya te digo utilizo poquitas herramientas de PNL pero sí que es una de las me acuerdo cuando cuando hice un maestro contigo uno de los temas que más me ha impresionado te tengo que confesar porque es verdad que fue fue un gran descubrimiento para mí es súper súper potente súper curioso y como dices tú además tiene una lógica muy aplastante es decir es verdad que la PNL se ha prostituido mucho en el camino es algo que lleva 50 años contra nosotros y desde ahí pues precisamente por quizá ha habido una mala labor de transmisión de los conceptos pero mira lo bueno que tenemos nosotros es que pues hace 4 o 5 años concretamente conocí a Frank Buseli que es uno de los co-creadores cuando Richard Mander y John Glinder desarrollaron la disciplina estaba también allí Frank y colaboramos con él desde entonces y es una PNL súper pragmática súper terrenal súper cercana y además es muy 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 rigurosa es decir desde ahí lo trabajamos muy desde la práctica absoluta no es tanto conéctate cielo-tierra y cosas que pueden estar bien cuidado pero no todo el mundo lo va a aceptar sin embargo la PNL que trabajamos nosotros desde ahí es una PNL muy muy práctica que sirve tanto para empresas como para personas en cualquier ámbito a nivel social a nivel en relaciones a nivel las emociones al fin y al cabo son parte de nuestra vida y necesitamos saberlas gestionar muy bien esas opciones entonces bueno quería invitarte a ti a toda tu comunidad también a todas las personas que nos ven a la semana de la PNL que vamos a tener desde el día 19 hasta el día 22 de octubre que va a ser esta semana que viene o la siguiente sí así que sí vamos a ponerlo en nuestro link en nuestra bio perdón vamos a poner el link por si queréis apuntaros por allí y para todo el mundo que no sepa de la PNL que son la gran inmensa mayoría no sabe del mundo de la PNL pues mira así es una forma de entrar en ese mundo totalmente gratuito la formación así que bueno te invitamos también a ti me he tomado nota o sea que a ver si encuentro el hueco y porque sí que me apetece mucho la verdad me apetece mucho además es un mundo impresionante y que tiene muy buena aplicación para conseguir pues eso superar conseguir objetivos y superar situaciones como las que estamos viviendo ahora con la pandemia o sea que súper útil y seguro que vamos seguro que va a aportar un montón de valor porque conociendo tus formaciones seguro que aporta muchísimo valor Enrique oye pues ha sido un verdadero placer estar contigo este ratito que se nos ha hecho corto pero bueno ha sido un placer para mí también otro día quedamos un ratito más y nos ponemos al día por lo menos aunque sea de año en año vamos viendo cómo nos va y no de verdad que tengas muchísima suerte y que vaya todo fenomenal tanto para ti como para los tuyos y que disfrutéis mucho que vaya fenomenal igualmente igualmente Enrique muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno ya me he estrenado con Instagram me ha sacado de nuevo de mi fotona de confort y nada seguimos en contacto Enrique ha sido un enorme placer para mí y seguramente nos veamos la semana del master de la masterclass de PNL eso es venga un beso hasta luego hasta luego hasta luego chicos adiós